Debido a los efectos de la tormenta tropical Cristóbal, a su paso por territorio de Yucatán, 1.703 personas se encuentran en alguno de los 71 albergues abiertos en 31 municipios del estado. El gobierno de la entidad señaló que después de los primeros reportes de daños causados por las fuertes lluvias que ocasionó dicho fenómeno meteorológico, evacuaron a población que se encontraba en las zonas más afectadas que fue trasladada a albergues temporales. La Administración Estatal destacó que da seguimiento a los 78 municipios que registran más daños debido a las precipitaciones originadas por la tormenta tropical.